Me hubiera preferido y haberlo visto desde enfrente Poder haberte aconsejado bien, sentí tu piel Y te dije tú eres valiente, te empujé y hacía un abismo sin querer Pero tus brazos me decían tonterías y había una pequeña sonrisa Y estabas mirando, yo estaba pensando Y al mismo tiempo, ¿cómo podría hacer para retenerte aquí? Para que no te alejaras de mí Y no te fueras de mi lado Y que olvidaras el pasado Perdóname por no haber sabido amarte Por no entender que hacia ti yo a ninguna parte Perdóname por no haber sabido amarte Y por no entender que hacia ti yo a ninguna parte Me hubiera preferido y arrinconar toda mi suerte Y cambiar esos momentos por tu piel Sentir que soy Y afortunado por tenerte De devolverte todo lo que te robé Y atrás dormía Y atrás dormía Recordaba tus caricias Y mis lágrimas me envolvían Yo estaba soñando Yo estaba pensando Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo ¿Cómo podía hacer para retenerte aquí? Para que no te alejaras de mí No te fueras de mi lado Que olvidaras el pasado Perdóname por no haber sabido amarte Por no entender que hacia ti yo a ninguna parte Y perdóname 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 Y perdóname Y perdóname Perdóname Perdóname